ya vamos a ver cómo construir una clase cómo construir objetos el tema de los accesadores mutadores atributos constructoras y todo lo que vimos en el vídeo 1 de forma teórica lo vamos ver acá ya el ejercicio va a ser acerca de personas ya entonces vamos a crear una clase en el paquete principal pero de hecho allá va clases y el ejemplo de las personas muy fome a alguien se le ocurre otro mejor auto futbolista ya habrá y dulces también ya mira a mí me gustó el del auto porque fútbol cacho poco esa es la única idea auto bueno tampoco así que ya automóvil entonces recuerden siempre letra mayúscula y en singular no automóviles ya por favor es por convención porque tú al decir automóvil quiere decir que es el los atributos que va a tener un automóvil cachai y no un automóviles solamente por eso como así uno puede grabar a los demás por el hecho de hacerla plural si ah pero es que igual al final igual se va a error así que no no sé si que servirá de tanto más claro un chiche con él entonces empecemos a ver aquí atención porque primero yo voy a dejar comentado el código que van los atributos cada clase tiene debe tener un atributo debe tener constructores o un constructor por lo menos y debe tener métodos que son las funcionalidades ya sí o sí sí o sí bueno puede ser que una clase no tenga un constructor y no tenga métodos sí ya pero en este ramo sí o sí lo vamos a hacer así los atributos tienen tres partes tienen la visibilidad el tipo de dato y el nombre del atributo entonces la visibilidad puede ser public private o protect o default que esa es la que cuando uno no pone ninguno acá en este ramo va a haber public y private entonces por ahora todo va a ser privado que quiere decir que un atributo sea privado que no es visible que no es visible desde afuera de esa clase no va a ser visible solamente la voy a poder utilizar acá ese atributo el tipo de dato y empecemos a ver ahora viene el tipo de dato por ejemplo puede ser INT o puede ser float según lo que nosotros no es cierto que queramos string para algunas cadenas char para conectar entonces un automóvil por ejemplo tiene una patente ya string patente y ahí viene el nombre visibilidad tipo de dato nombre del atributo string está con mayúscula por ende es una clase por ende esa no es una variable es un objeto entonces ahí vamos viendo ah ya vamos cachando el tema no vamos a poner todos los atributos del auto porque podríamos estar aquí hasta mañana poniendo atributos pero por ejemplo otro atributo es el color del auto ya creo que ese no es tan importante porque creo que más que el color ay ay morir no sé que es cilindra el tamaño del motor el tamaño del motor ya y eso como es como con algún número 1.2 2.0 2.5 ya claro un float ya mira ahí mira yo quiero evitar el tema con los float aún por una cosa personal porque yo tengo un gran tema con los float ese es mi gran miedo un float ya así que lo quiero evitar lo voy a dejar como string nomás ya string modelo string modelo ya modelo puede ser la marca también string marca ya ya mira y por último por último para que no sean solo strings vamos a vamos a declarar el precio ya o el año el año también private ya el precio y el año ya eh eh private int año ya porque por convención no se pueden utilizar las señas entonces usted puede colocar ah no pero suena muy feo si o no Herrera hoy se cayó alguien afuera año entonces ya age también bien si pero como no estamos en inglés y el precio y net de precio ya no se mira para que no queden tanto yo voy a borrar patente ya voy a borrar patente marca modelo año y precio ya como algún auto nuevo entre ahí tengo mis atributos obviamente usted puede colocar maito vamos a dejar privado todos los atributos todos son con punticom ya vamos a definir un constructor y el constructor muchachos es muy importante porque sirve para inicializar mi atributo y que es inicializar es dar un valor inicial ya entonces vamos a construir dos atributos perdón dos constructores que va a ser uno el por defecto que va a ser cuando el usuario no ingrese los datos o sea por ejemplo ah punto uno todos los constructores deben ser públicos si o si ya eh existen algunos que son privados de clases internas pero a donde no va a haber y automóvil mira y otro otra eh característica que se me olvidó mostrar en el video pasado de NetBeans es que yo puedo escribir por ejemplo auto control espacio y me da a escoger yo lo que quiero hacer automóvil listo enter ya para que no lo escriba abrir y cerrar paréntesis y abrir y cerrar llave y ahí tengo mi constructor por defecto ya ahora características de los constructores primero que siempre deben ser públicos y segundo que eh debe ser el mismo nombre que la clase el mismo ya no puede ser automóvil con letra minúscula que también lo he visto ya sutumovil automóvil listo y vamos a dar algunos valores por defecto por ejemplo yo voy a decir a ver this.modelo va a ser igual a eh sin modelo porque aún no lo ha ingresado ya this indica que yo voy a hacer acceso a los atributos a los atributos de esa clase o sea this. ¿cuál tenemos el otro? marca marca año y precio claro sin marca this.año y el el orden va a dar lo mismo ya this.precio igual a cero ya esos son los valores por defecto que iba a tomar un auto si yo no le doy ningún dato ya dígame si y si soy flojo si y el reto ¿alguien de ser? por ahora si tú lo puedes hacer me da lo mismo yo no lo haré aún ¿por qué no? no porque al final por ejemplo si digo ya chiquita esto se hace con Alince y todo no van a cachar lo que están haciendo entonces yo lo voy a hacer así de abajo obviamente después en otro ramo yo va a Alince y ¿entonces en los juegos por ejemplo cuando vean personajes o cosas así y por ejemplo con valores por defecto ¿cachai? con base de al de prestado si ahí no sé ahí morí con esa pero debe ser así y vamos a crear otro constructor mira public de nuevo automóvil igual automóvil ya y esa característica de poder crear dos constructores o más de un constructor llamado de la misma forma y que funcione es una característica de los lenguajes orientados a objetos que se llama sobrecarga ¿ya? entonces yo estoy sobrecargando el constructor automóvil de la clase automóvil ¿ya? eso ¿no están sobrecargando el constructor si están sobrecargando las clases como el constructor ¿pero al hecho de hacer dos constructores? por eso estoy sobrecargando el constructor ¿es como uno doble? con doble identidad claro pero el tema se llama igual ¿cachai? por eso que se llama así sobrecarga claro son dos pero pueden ser más de dos ¿ya? entonces ¿qué es lo que voy a hacer acá? yo le voy a entregar por parámetro los datos a este automóvil o sea yo le voy a entregar por ejemplo string modelo coma string marca ¿ya? vamos a checar un poquito aquí INT año y el otro INT precio ¿ya? estos son los parámetros del constructor ¿ya? estos se van a entregar desde afuera cuando yo los construya ¿ya? entonces a lo mejor los que están viendo este video y a lo mejor aquí Herrera van a decir bueno esta cuestión no estoy cachando nada después cuando creamos un objeto vamos a ver ¿por qué se hace eso? entonces le digo a ver el modelo de la clase actual ahora va a ser el modelo que me entregó por parámetro y así con todos ¿ya? div.marca igual marca div.año igual año y aquí me detengo un momento porque la pregunta es la siguiente profesor ¿es necesario que se llame igual? no porque yo por ejemplo acá pude haberle pasado M refiriéndome y da lo mismo ¿ya? pero obviamente por orden yo pongo igual o quizá podríamos haberle pasado mod por modelo mar ¿ya? y queda un poquito más corto y ahí estoy usando control R año y precio ah ya tú dices aquí o acá aquí ah sí bueno de hecho ahí sale solo porque está solamente ese pero si hay más y apretó control espacio va a aparecer y se rellena muy bien entonces ahí yo estoy sobre cagando el constructor ya porque se llama igual pero hacen dos cosas distintas uno muestra cosas que no tienen valor y el otro claro pero no es que los muestra porque aquí no es que muestra esos datos sino que están los datos ¿ok? listo el tema del dis cuando no se llaman igual no es necesario por ejemplo ahí y este tema funciona igual cuando es necesario el dis muchachos cuando el el dato que le entregue a esa clase se llama igual por ejemplo modelo ahí dice oye oye que estáis haciendo estáis asignando así así mismo no se puede entonces ahí es necesario colocar el dis pero para que no se confundan todo con dis dis tanto igual tanto y dis y dis y dis everywhere ¿ya? sí listo y los métodos muchachos tenemos los atributos por una parte tenemos los métodos por el otro este constructor por defecto este no y la última cosita quiero decir de los constructores es que suena bien obvio pero el constructor sirve para construir un objeto suena hasta imbécil la cuestión pero es así y el acumulador para acumular o sumar obviamente uno se ríe que la cuestión es imbécil pero igual se olvida es bien eso es muy escuático es muy escuático para mi el constructor muchachos es para construir cuando yo digo igual new auto ahí estoy llamando a alguno de los de esos dos constructores ¿ya? vamos con los métodos y esos de los métodos los quiero dejar en un video aparte ¿ya? porque vamos a ver el tema de los get y los set que hace cada uno ¿ya? así que vamos a dejar en un video aparte y los métodos